Hola a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno pues, como ustedes pueden ver, aquí nos invadió las hormigas. Si ustedes pueden ver, mira cuántas hormigas hay allí, miren cuántas hormigas, ya he echado insecticidas, ya no sé qué echarlo, la verdad, ya no sé qué echarlo. Pero bueno pues, aquí les estoy mostrando, miren cómo entran, pero primero invadieron toda mi cocina. Pero ahorita ya he puesto esto, miren, miren ahí, ahí pueden ver, ahí he preparado algo que ya les voy a mostrar de qué lo he preparado. Entonces como que ya, ahí está bastante, miren, han entrado bastantes, hay bastantes muertos. Y aparte de eso, pues ya todo lo que llega ahí se va muriendo. Pero eso se los voy a mostrar en el momento que yo lo voy a preparar para que ustedes lo puedan ver. Porque no tengo forma, miren ahí, hay un montón, miren. Ya cuando termine de hacer, a ver, vamos a ver qué pasa, porque ya uniré ya todo y pasa el olor, o pasa de su vuelta, regresa. Pero bueno, lo importante es que ya no está yendo para mi cocina, sino ya tomó otro rumbo desde que puse ese remedio. Pero vamos a ver, después se los voy a decir qué tipo de remedio es. Continuamos. Continuamos en el canal de las Reinas del Universo. Pues ustedes saben que yo antes de que no compruebe un experimento, pues no les, bueno, no les puedo decir con garantía si es efectivo o no es efectivo. Pero como ya ustedes vieron que ya lo probé, entonces ahora les voy a enseñar cómo lo van a preparar. Es muy fácil y sencillo para poder eliminar las hormigas. Si yo les hubiera enseñado cómo estaba mi cocina y cómo entraba tan tremendamente las hormigas, ustedes, pues ustedes ya saben cómo invaden las hormigas, ¿verdad? Entonces, pues ahora tengo acá, ya le he preparado esto, este es un recipiente reciclable y acá le he puesto su, vamos a decir, como su escalerita, ¿no? Para que no, para que no estén tardando en subir por acá y tantos, por acá van a subir por acá, por acá. Así, así lo vamos a poner ahí, allá donde lo voy a poner porque todavía sigue ahí. Entonces, ahí va, va a subir la hormiga por acá o por cualquier lado tiene que subir. Bueno, acá tenemos agua, un cuarto de vaso. No tiene que ver nada el agua, lo importante es que tenga alta miel. Puede ser con miel, puede ser con, con azúcar, yo lo voy a hacer con azúcar. Porque ya me dio resultado, vamos a hacer con tres cucharas de azúcar, tres cucharas de azúcar. Ya está. Porque el azúcar puede ser miel, lo que sea. Ahí lo baten bien, bien batido, lo baten bien. Ahí, hasta que se disuelva toda, toda la azúcar. Bien disuelto, ¿no? Bien disuelto, ahí seguimos batiendo. Pues vamos a eliminar las hormigas. Pues acá hay muchas hormigas, hay hormigones, hormigas grandes. Pero ya vamos a hacer más videos, ahora nos toca ya erradicar las hormigas. Pues hay bastante, 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 bastante. Pues yo he estado probando de todo. Ya les he dicho, este es un, vamos a hacer algo casero, nada más. Sí, la vez pasada puse para las cucarachas, pero lo puse solamente con azúcar y el bicarbonato. Bicarbonato, pero ¿qué pasa de que? Pues lo puse el bicarbonato con el azúcar y creo que no pasaba nada. Al contrario, creo que me aumentaron un montón de cucarachas. Pues las cucarachas, pues las cucarachas también rápidamente se reproducen. Ya lo vieron, ya está esto. Un ratito, ahorita, ahorita vengo. Estás viendo el canal de la Reina del Universo en su quinta temporada. Suscríbete al canal, comenta y dale like. Esto es para eliminar a las hormigas. Y lo vas viendo aquí en el canal de la Reina del Universo. Sí, vamos a eliminar a las hormigas. Pues estamos en esto, ¿no? En esta batalla ahora ya. Yo no sabía que tenía... No, sí, buscaba la forma, pero no lo encontraba. Pero parece que esto me ha dado resultado porque por lo menos ya no está entrando a la casa. Por lo menos a la casa ya no está entrando. Ahora lo vamos a echar bicarbonato. Vamos a echar bicar... Ahí es un... Vamos a echar bicarbonato. A ver. Vamos a echar el bicarbonato. Ahí está. Una cucharada de... Una cucharita de bicarbonato o media cuchara, pues, ¿no? Ahí. Están viendo, los remueven. Entonces, azúcar, agua y bicarbonato. Si pueden, más azúcar mejor porque no tiene que ver nada. El bicarbonato, pues, le va a servir para que lo... Bueno, cuando ya llega ya a la Reina, cuando la hormiga, las hormigas, las trabajadoras, las obreras y no sé cuánto, llegan allá donde está la Reina, pues, ya empiezan a hacer su trabajo, ¿no? Porque el bicarbonato les va a inflar el estómago. Y, bueno, pues, es un proceso largo de que tendríamos que hablar, pero, bueno, ya ustedes ya por conocimiento, ya seguramente ya lo saben el proceso de la... de la cucaracha, del perrón de la hormiga, pero también para la cucaracha es bueno. Porque ya he visto ya... Quinta temporada, comenta, dale like y suscríbete al canal. Así es. Esto es el canal de la Reina del Universo, quinta temporada. Estamos elaborando un tratamiento para eliminar a las hormiguitas que invaden las casas. Así que, y esto, todo esto lo estás viendo a través del canal de la Reina del Universo. Continuamos aquí, en el canal de la Reina del Universo. Dale like, comenta y suscríbete al canal. Así que, no lo olvides. Estás viendo el canal de la Reina del Universo en su quinta temporada. Como esto de acá se lo va a llevar el aire, voy a poner esta latita para que ahí más o menos pese, ¿eh? ¿No? Ya. Entonces, ahora sí nos vamos. Nos vamos allá al fondo. Continuamos. Bueno, miren, ve, ahora lo voy a poner acá. Acá. Porque acá vemos, miren, ve, acá vemos el camino de la hormiga. Ahí vemos. Ahí está. El camino de la hormiga acá. Ahí está caminando. Acá, miren. Vamos a echarlo por ahí para que pique algo. Porque acá se me derramó. Ahí está. Ahorita van a empezar a venir. Tienen un montón de recorridos que no sé para dónde es. Pero ahorita, ahorita les cae, ahorita les cae. Ahorita lo prueban. Ahí está. Vamos a echarle por su escalerita, por acá, para que suban. Para que no se les haga muy difícil. Hay que darle una ayudadita. Ya está. A ver, por acá de repente, por acá. Vamos a, vamos a provocarlo, vamos a provocarlo a que vengan a visitar acá esto. Este es solamente bicarbonato con azúcar. Van a ver cómo ya he estado probando en varios lugares. Y sí, si ahora sí me ha dado resultado. Pero vamos a ver acá, para eso va a quedar. Esto solamente es una latita que lo voy a poner acá para que no se lo lleve el aire esto. Porque si no se lo va a llevar el aire y se va, bueno, se va a perder el bicarbonato. Pues ahí tenemos que esperar a las hormigas. Ya están viniendo, ya están viniendo algunas. Miren, ve acá está viniendo, miren, miren. Ahí tenemos. Basta que una ya empiece a llegar, ya todas van a ir llegando. O no sé si lo hemos ubicado mal ahí. Por acá también veo. Por acá veo, miren. O ya, ya, ya volvieron acá, no, miren. Acá ya volvieron, miren. Pero de todas maneras ahí está bien para que, para que vayan y siten las hormigas. Pues vamos a ver qué pasa. Bueno, pues, ahora tengo que buscar un remedio también para casero para las, para los grillos. Tengo grillos, tengo cucarachas, tengo todo, tengo todo. Y bueno, pues, ahí estamos como ya esperando a las visitas. Pero como, pues, ya les he dicho, no, ahora miren acá, miren acá. Miren ahí. Ya está reduciendo la cantidad de hormigas, ¿se dan cuenta? Por lo menos, pues, para que desaparezca todo, va a ser un proceso de 15 días. De 15 días, hasta que ya desaparezca, muera la reina y desaparezca ese nido, ¿no? Por lo menos 15 días. Ahí miren, como ya se está acabando también el líquido, porque posiblemente lo absorben, lo toman, ¿no? Entonces, pues, ellos llevan la, ahí el bicarbonato que lo absorben, lo llevan en sus pancitas y explosión allá en su, en su cueva. Pues bueno, todavía sigue, miren, ven, están viendo. Entonces, todo eso tengo que eliminar. Ya, ya he probado con insecticidas y todo eso, y la verdad, más es lo que me he enfermado de la, por el olor. Pero lo bueno es que ya, por lo menos no viene por acá, porque venía por acá, así, 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 y se metía a mi cocina. Pero por lo menos ahora ya no, ya se desvió, ahí les ha desviado un poco eso. Entonces, voy a, ahorita, más tarde voy a cambiar también eso de ahí, ya para ponerle otro, otro sabor nuevo. Para que ya vayan, ¿no? Ya posiblemente ya haciendo, ¿no? Por eso ahí les puse ahí uno más amplio, porque pues acá en el patio hay bastante. Y pueda hacer que, pues ahí ya empiece a llegar, ¿no? Pero bueno, todavía no lo huelen, todavía no llegan. Pero ya van a ver cómo se llena, poco a poco va a ir llegando. Bueno, pues amigos y amigas, para todos ustedes, en el canal de La Vida del Universo, un nuevo experimento. Sé que les va a servir, ya voy a poner otros también que me estén sirviendo. Si no, que primero yo lo pruebo para, para certificar algo, ¿no? Y sí está dando resultado esto, porque por lo menos ya les he dicho, hormigas en mi cocina ya no hay. Se han desviado, ¿no? Eso es lo que se quiere, que se desvíe para otro lado. Y seguirlo poniendo, pues permanentemente para que se olviden de este, acá debe tener en algún lado, ¿no? Pues bueno, su cueva o su nido, bueno. Entonces, pues amigos y amigas, esto les quería mostrar. Un saludo para cada uno de ustedes, en el canal de La Reina del Universo. Esto es el canal de La Reina del Universo, quinta temporada. ¡Suscríbete al canal!